Te recuerdo con tu salla almidonada Caminando la esplanada con tu prisa por llegar Era hora que escucharas tu rosario Anunciaba el campanario que era hora de rezar Te recuerdo con tu carita arrugada Delgadita y encorvada con tu lento caminar Aún percibo en mi mente la tonada Aquella que me cantabas y me llevabas soñar Mi primer amor Tu fuiste mi primer amor En tu pecho fue donde yo conocí el amor La primera vez que de alguien yo me enamoré Fue cuando vi colgado tu retrato antiguado Que estaba en la pared Te recuerdo como un bello sentimiento Era un acontecimiento salir contigo a pasear Imagino tu polvo de cascarilla El color de tu mantilla y tu alegre conversar Te recuerdo sentadita en tu butaque Contemplando el almanaque que se iba a terminar Y recuerdo lo amargo de aquel ocaso Que me quitó tu regazo cuando empezaba a soñar Mi primer amor Tú fuiste mi primer amor En tu mano hallé Sendero de ternura y fe La primera vez que de alguien yo me enamoré Fue cuando vi colgado tu retrato anticuado Que estaba en la pared Fue cuando vi colgado tu marcha Claro que de alguien yo me enamoré Y yo me enamoré Que yo le alegro Que tu me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Y yo me enamoré Música Gracias.